Vos no tenés que preocuparte por nada. Yo ya saqué los turnos para hacer los estudios. Así que mañana nos levantamos tempranito... ...y nos vamos a ese centro médico que tanto me recomendaron... ...y, bueno, lo solucionamos en una mañana. ¿Por qué temprano no hay tanto apuro? Yo, podemos hacer algo mañana y el resto en la semana. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que te preocupa? Son solo unos estudios. Sí, pero van a manusearme todas. ¿No es mejor sacarse de encima todo de una vez? Si el hecho que te examinen te pone mal... ...no es mejor hacerlo todo en un día. Vos vas a venir conmigo, ¿no? Por supuesto. A ella el matrimonio la llena de miedos. Me parece muy bien. Pero esta no es la hora ni el lugar correcto para discutir los miedos. Esta es una casa decente. Muy bien. Hablamos después. Buenas noches. Ah, señora. Quería aclararle que mi familia también es una familia decente. Así que le ruego encarecidamente que no utilice mi apellido como sinónimo de un insulto. Ser un Álvaro Estoledo no significa ser una mala persona. Ser un Álvaro Estoledo es peor que ser una porquería. Le dijo que había hecho todo esto para pedirle la mano de Eva. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo no se le declaró delante de todos. No se le declaró delante de todos. El aire es hondo, perdón. Respira hondo. Ay, papá. Ay, la pancita, ahí, ahí, la pancita. Acá la pancita. Ay, papá. Eso, tranquila. Mi amor. Ahí. Muy bien. No dejes de respirar hondo. ¿Eh? Vení. Vení que te voy a ayudar a relajar. ¿Eh? Respira hondo. ¿Y qué dijo ese desgraciado? No, ese desgraciado. Mi hijo. Ay, no sé qué dijo, qué sé yo, qué dijo él. A ver, que se para ver. Me fui, me fui, me sentí muy bien. Me imagino, mi amor. No dejes de respirar hondo en la pancita. No, estoy tratando. Hay que separar esas dos cucarachas. Sí. Hay que separarlas, ¿eh? Sí, tenés razón, pero ¿cómo? ¿Cómo? Escucha, se nos va a ocurrir algo. No. Sí, se nos va a ocurrir de alguna forma, tiene que haber. Algo se te tiene que ocurrir a vos. ¿No es cierto? Vos sos más inteligente. No, no, así te parece que sos más inteligente. Sí, mucho más. Ay, amor. No respires hondo en la pancita. Bien. No dejes de respirar hondo. Me sentí mejor. Un poco mejor. Hay que hacer alguna otra cosa. ¿Qué cosa? No sé. Pero hay que intentar algo mejor. ¿Eh? Respira hondo en la pancita. Adelante. Adelante. Estoy tan avergonzada, abuela. Oh, olvídate de la vergüenza conmigo. ¿Estás sentada? No. Sentate, entonces. Sentate. Sí, abuela. Yo no te traje para que te disculpes. Sino para felicitarte. Pero yo todavía no acepté, no. ¿Dónde estás? Vení, vení, acércate. Séntate acá, en la cama. Así que no me felicites por mi casamiento. No, no, no. No, no es por eso. Sino porque el primer objetivo está logrado. ¿De qué estás hablando, abuela? ¿Qué primer objetivo? Del primer objetivo de nuestro plan. Salvaste a la empresa, ¿no? Vamos, mi amor. Vení a acostarte. Mejor no. Estuve pensando que sería mejor que cada uno ocupe su habitación. Ay, pero no te preocupes. Estuve hablando con tu madre. Ella tiene razón. No se puede vivir del que dirán. Además, ahora soy pareja. Y este también es mi cuarto. Entonces, tendríamos que comprar una cama más grande. Esta es muy angostita. Es mejor. Así estamos más juntitas. Además, pronto vamos a casarnos. Yo no quiero casarme. Bueno. Podríamos postergar unos meses. No quiero casarme ni ahora, ni dentro de unos meses. Ah, mira vos. Qué bien. Pero yo sé una historia que te puede hacer cambiar de opinión. ¿Qué historia? Una vez iba un ancianito muy tranquilo por la vereda. Hasta aquí.